bienvenidos a mi canal coperola el día de hoy secuestramos a la mano derecha de un narcotraficante lo secuestramos pedimos un rescate nos entregan el dinero pero al final todo sale mal así que mira el vídeo completo en la granja que está en el frente allá ustedes la ven verdad si eso no es una granja nada es un camuflaje es un camuflaje en esa granja hay un granero que eso está lleno de marihuana pero a nosotros lleno de que lleno de que marihuana de la hoja verde pero eso no es lo que yo ando buscando yo ando buscando la persona que cuida la granja que es que tiene todo el dinero del patrón si nosotros secuestramos esa persona el patrón no puede sacar dinero de su bóveda así que si lo secuestramos podemos pedir un rescate yo confío en ustedes dos la persona me informaron que ya siempre está ahí está lloviendo tiene que estar en la parte trasera mirando la granja así que vamos a ir tirándole y ustedes de una vez sacan sus armas que lo que es un secuestro subas en el vehículo le dimos y aquí todos somos hermanos vamos a esta misión y si nos ganamos 10 millones 20 millones repartimos como hermano y vamos a ser un riesgo vamos entonces tenemos que tenemos que llegar callados señores oiga lo que vamos a hacer yo lo voy a dejar un poquito lejos para que no se escuche el vehículo y ustedes van y lo van secuestrando en lo que yo voy entrando el vehículo entre señores entre 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 tiene que estar la parte trasera entre hágalos rápidos o sea que las armas saque las armas que todo esto salga bien que lo que dale para el vehículo dale para el vehículo dale para el vehículo ven camina para el vehículo viejo el diablo camina para el vehículo camina para el vehículo que camine para el vehículo camine para el vehículo wey por lo diganler que camine y que los que que los que hay que dar un tiro en un pie que camine para el vehículo que no salga corriendo, que no salga corriendo que se suba atrás, que se suba atrás, que se suba atrás que se suba atrás, atrás, que no se suba adelante, atrás, ahí se subió adelante sube Brian, que para que suba atrás, subete tú, vámonos subete Brian, que con él, subete Brian, que con él atrás subete del otro lado, Brian no te mueva, no te mueva dale, quédate, subete con él tranquilo, vamos a hablar ahora, no te desesperes a ti no hay que explicarte nada pónganse los cinturones todo el mundo, que vamos a andar rápido nosotros vamos a hablar inglés ahora contigo, no te desesperes tú eres el famoso viejo tranquilo, ya tú dijiste que tú eres el famoso viejo tú te quedas callado hasta que lleguemos al lugar Breaking, una pregunta que te dijo la conexión tuya con los policías están ya fuera de servicio por aquí, verdad si, si, si ok, no quiero tener problemas con policía estamos llegando al área señores, estamos llegando al área aquí en la cueva ese hombre es de seguridad de aquí de nosotros apenas en el rehén que es lo que es líder, cuídeme esa guagua y que traemos una supuesta víctima tráiganlo para acá, tráiganlo para acá, tráiganlo para acá venga, venga, venga ay papá tú eres la vía de nosotros salir de la pobreza ay papá tú si no vas a dejar dinero a nosotros ay Dios mío estoy cansado de ese pobre ya párate, 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 párate no te muevas más, párate, no te muevas más no te muevas más, no te muevas más voy a dejar pistola para aquí que te conozco, ahorita le doy un tiro yo no quiero que él se muera tan temprano mío, entonces tú eres el famoso, el viejo tú eres el que trabaja para el campesino ese mismo soy yo habla duro que no te escucho, coño habla como un hombre ese mismo soy yo tiene la boca metida en el culo y habla como un hombre ¿y tú estás asustado? yo voy a llamar al jefe tuyo yo tengo el número de él y todo cuando yo te diga que hable para que él vea que nosotros tenemos tú habla, oíste mientras tanto no habla ponate un puestazo lo voy a poner en altavoz para que ustedes escuchen por si acaso aló, buenas usted no tiene que saber quién le habla le voy a decir dos cosas oigo lo que te voy a decir tú conoces el viejo tengo al viejo aquí el hombre que te controla toda la marihuana te controla todo lo tengo secuestrado y quiero mucho, 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 mucho dinero espérate, viejo, di hola viejo, habla hola ok, míralo ahí ¿le escuchaste ya? no, no, yo no lo escuché yo no lo escuché ok, tú no lo escuchaste espérate viejo, dile algo patrón, me tienes secuestrado patrón ok, ya lo escuchaste espérate mi amor espérate mi amor para ti cuánto dinero cuánto dinero vale el viejo cuánto dinero vale el viejo para ti vale demasiado quieto mi hermano usted no tiene que ver con cuánto vale el viejo ni nada de eso usted nada más tiene que decirme dónde usted está para que me secuestre a mí también si usted es guapo y tiene dos cojones yo no quiero secuestrarte papi lindo yo quiero que no me voy mi hermano usted tiene secuestrado a mi mano derecha lamentablemente hay caso ok, dame un segundo breaking dale una tabana al viejo una tabana ahí está toma cada vez que tú me hable duro le vamos a dar una tabana o le vamos a mochar una parte del cuerpo habla suave papito habla suave mira si te echas para atrás mira si te echas para atrás oye que lo que te voy a dar la ubicación tiene que venir con dos millones de dólares en efectivo si no en treinta minutos el viejo va a estar muerto y no lo va a encontrar ni tú ni nadie y tú sabes que el viejo tiene muchas cosas que a ti te interesan así que tú no lo quieres muerto no, pues está bien mándame la ubicación que yo te voy a caer allá no te preocupes escúchame tenemos gente cerca de alrededor dos millones en efectivo un solo vehículo tú solo si vemos que viene con más personas pues el viejo va a morir antes de que tú llegas al lugar ¿oíste? que hagan silencio muchachones tranquilo, tranquilo dos millones de dólares en efectivo no quiero transferencias ni nada pero mándame la ubicación a ver si es verdad que tú tienes cojones está bien yo te voy a llevar ahí los cuartos para que tú me de la cara traigan el viejo traigan el viejo traigan el viejo muévete muévete camina antes que te ponga galleta muévete camina 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 ay viejo tú no vas a cambiar la vida a nosotros muy rápido dale el paso él no se atreve a mover la mano ay papito ay viejo gracias a ti nos vamos a hacer ricos eh señores ustedes creen él se puede escapar señores que dale par de golpes primero párate párate de nuevo párate negro dale tú ahora párate párate que se pare breaking dale tú ahora pónmelo cómodo ahí pónmelo cómodo negro muévete esto ya da a ti sin querer pónmelo cómodo ahí pónmelo cómodo ahora yo quiero que lo amarren y lo dejen en ese skin amarrado ahí hasta que llegue la gente de él y vamos a esperarlo amárralo breaking y venimos ahora sube para arriba ven atento que en cualquier rato no pueden caer ahí viene un vehículo viene un vehículo le dile a breaking que venga viene un vehículo todo tranquilo todo tranquilo me están llamando ahí todo tranquilo gente todo tranquilo guarde el arma no guarde el arma no guarde el arma todo tranquilo saquen el arma saquen arma tranquilo tranquilo modo paz tranquilo que no voy a hacer nada malo guarde esa arma guarde esa arma en el momento que encuentran la suya yo encuentro la mía porque ustedes son tres tranquilo ustedes son tres y yo soy un solo campesino pero cógelo suave esperate negro ve revisa el vehículo que no hay otra persona guarde el arma guarde el arma guarde el arma bájame la voz manito mi favor guarde el arma bájame la voz manito guarde la tuya guarde la tuya guarde la tuya guarde la suya en mi mano ahora donde se encuentra el viejo en primer lugar quiero ver el viejo a ver su estabilidad si el viejo no está normal absolutamente hay caso negro trae el viejo hay viejo es que yo quiero ver hay viejo trae al hombre a punto de pitola trae al hombre a punto de pitola si se mueve lo mata de una vez yo quiero encontrar al viejo verlo bien una pregunta campesino yo te dije que vinieras solo la vida del viejo no vale para ti vale pero lamentablemente hay caso yo no sé con quien mira donde lo traen ahí donde está el dinero ahora quiere mover el dinero no cuando el viejo se pare al frente justamente de mi justamente yo le paso su dinero ok míralo ahí el viejo mientras tanto dale pa'lante dale pa'lante ponlo pa' esta esquina ponlo pa' esta esquina dale pa'lante dale pa'lante no le quite la alma no le quite la alma ya tú lo viste el viejo trae el dinero viejo tú está bien patrón estoy medio dado patrón va bien no se preocupe entonces cuánto jugas tú me dijiste que tú quieres dos millones de dólares en efectivo en billetes de cien a ver no mira mire algo mire algo mire algo mire algo aquí no estamos jugando no tranquilo baja 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 cien mil pesos ahí ok está bien breaking dale otra breaking patrón ayúdeme patrón tranquilo todo va a salir si le da otra galleta va a bajar cien mil más dale dale otra breaking ahí está dos millones de dólares en efectivo hermano o se muere el viejo aquí no estoy jugando brother dos millones de dólares en efectivo te estoy diciendo que lo busque verdad dos millones de dólares en efectivo líder tiene treinta segundos para que vaya y lo busque si no lo mato ahora mismo o se muere el viejo ah o muévete búscalo ese hombre como que no te quiere viejo tú debes de trabajar con nosotros eso es lo que tú tienes que hacer tú estás viendo te importa que tú te mueras deja un dinero aquí patrón yo se lo traje breaking ve que el hombre lo ponga ahí atrás el dinero vete también camine para allá no 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 pero bájame el alma manito bájale el alma bájale el alma bájale el alma bájale el alma se está bregando con dinero aquí no se está bregando con hojita de manco ¿no? háblame suave bueno nego después de estar quedamos millonarios feo 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 tranquilo nosotros no vamos por agua ese carrito lo vamos a dejar ahí ay papá estamos ligados feo 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 patrón estaba llamando a alguien patrón tenía el celular afuera pero dejó el dinero en la caleta sí sí ok todo bien ya no tengo que hablar más nada con ustedes espérese no no viejo no te muevas no se mueve espérate espérate vaya subese en el vehículo subase en el vehículo y el viejo lo vamos a mandar después ok vete viejo vete ven subete tranquilo que yo me voy a subir tranquilo vete vete viejo para no tener una pecosante para no tener un tiro maldito reclútate idioma váyase váyanse de aquí rápido ven acá guardan el dinero en la caleta sí sí está seguro el barco viene en dos horas ya yo lo llamé en dos horas nos vamos de aquí millonarios ok tenemos que tratar de sobrevivir en dos horas gente negro en dos horas llega el barco y nos vamos no nos podemos ir por tierra porque es muy peligroso ellos nunca se van a imaginar que nos vamos por agua diablo ese barco no piensa llegar dios mío dios mío dios mío vamos a irnos para acá vamos a irnos para acá negro todo bien por donde tú andas bien 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 ok hasta ahora no hay nada detrás ok estamos aquí en la casa tiene que estar llegando el hombre del barco tenemos que estar atentos ay guau mira otra vez patrón usted está como malo patrón que es lo que usted tiene y malo me voy a poner yo en ese barco compadre es que tengo como tres días que no duermo tiene que descansar tiene que descansar oh vi un movimiento raro vi un movimiento raro vi un movimiento raro por la montaña para acá arriba vi un movimiento en la montaña vi un movimiento por la casa de la colina por la casa de la colina vi un movimiento atento Atento, atento, atento Atento, atento Vi un movimiento en la casa de la colina Vengan para el área de la casa de la colina El área de la casa de la colina Voy a vomitar otra vez, Dios mío Cuidado, porque puede ser que hayan Ay, Dios mío, este vomito Vi un movimiento en la casa de la colina, señores Yo no soy loco Vi un movimiento en el área de la colina Negro, sube para la colina, ven para la casa Y verifica Verifique, si un movimiento no avisa de una vez Verifica, sube rápido, ve, corre Que no confío Si ve algún movimiento raro no avisa Sube, sube, rodea la casa, a ver Mira, vomito otra vez Dios mío Estoy malo, hay algo raro Hay gente, hay gente Sube, 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 sube Fuego, dale fuego Si tú ves gente rara Pero dónde fue que lo viste, dónde fue que lo viste Para allá, para allá, para allá Para allá, para dónde Para allá, para allá, para dónde Bueno, para allá Para allá, para dónde, loco Míralo, ay sí, míralo aquí, míralo aquí Míralo aquí Vivo uno, vivo uno, gente Míralo acá Voy a vomitar, gente Está para acá, ven, está para acá Aquí, está, aquí, está, aquí Atrás de nosotros Voy a vomitar, voy a vomitar Dispárele, dispárele Ningún muévalo Mira uno ahí Diablo, no tengo balas No tengo municiones Diablo No sé cómo No tenía Cárgame, cárgame, ven, cárgame Cárgame, cárgame Cárgame No Ay, puta madre Ay, puta madre Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Ay, puta madre Ay, tranquilo Que esto no se va a quedar así Tranquilo Que esto no se va a quedar así Diablo, no tienes bala Buenísimo, buenísimo Este ha matido Campesino, por favor No me quite la vida No Cárgame, cárgame Cárgame, cárgame Cárgame, cárgame No sabes lo que te acabo de provocar Y yo sé exactamente Tú sabes cómo yo me pongo Cuando le dan Esa, esa galleta Donde está mi dinero Ya, ya Se le fue Esa, 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 se le fue Te dio Lo voy a rendir Que se lo lleve El diablo Para el infierno Había otro Que te estaba Dando galleta Dame con Amén